La Delegación Centro de la Policía Nacional Civil del municipio de Sonsonate realizó una mañana recreativa con niños de diferentes centros educativos públicos de la zona, con el objetivo de dar a conocer la prevención escolar. Pretendemos por supuesto con esto incentivar y motivar a los niños y a las niñas para que no dejen sus estudios y que participen de ellos, es decir, muchos de los niños tienen dificultades para llegar por cuestiones de seguridad a sus casas. A sus casas y al mismo tiempo a los centros escolares. Precisamente por eso hemos adquirido este compromiso de poder contribuir, coordinando con cada director del centro escolar por supuesto y asignando personal en cada uno de nueve, por lo menos nueve centros escolares en el caso del municipio de Sonsonate y los centros escolares correspondientes también a cada municipio en el caso de San Antonio del Monte, Sonsacate y Nabulí. Para mantenerlos entretenidos se tuvo la participación de cómicos que desarrollaron diferentes dinámicas. El evento tuvo lugar en el Parque Rafael Campo de la ciudad de Sonsonate, donde también agentes policiales se unieron a la diversión. Como policía vamos a estar dándole un tratamiento especial a diferentes centros escolares, no solamente en el municipio de Sonsonate, sino que también vamos a incorporar también al municipio de Nabulíngo, municipio de Sonsacate y municipio de San Antonio del Monte. De esa manera nosotros lo que pretendemos es ayudar a todos los estudiantes, a todos los niños y niñas de los diferentes centros escolares que conforman cada municipio de los que he mencionado, con la finalidad de que ellos lleguen seguros a sus centros escolares y salgan seguros. Las autoridades tienen previsto continuar desarrollando este tipo de acciones en los 16 municipios del departamento de Sonsonate y así mantener a los niños y jóvenes lejos de grupos delincuenciales. Briseida Morán, TBS Noticias.